Hola a todos bienvenidos a mi canal, el video de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje y quiero hacer una mención especial porque estoy estrenando unos collarcitos y unos aretes que me dio mi amiga Liz del Pol, entonces espero que esté viendo mi video, vamos a ver si es cierto que ve todos mis videos, ok? Entonces le mando un saludo a Liz, Liz si ves este video me mandas un mensajito o si quieres dejar aquí el comentario para saber que si lo viste y bueno me dio en el intercambio del Pol, entonces se me hizo súper bonito los collarcitos que me regaló, entonces pues muchísimas gracias y el día de hoy les traigo el tutorial del maquillaje y estoy usando un... Silas Beauty me hizo llegar su nueva colección que se llama Beauty Essentials y es este el empaque en el que viene y consta de 7, si no mal recuerdo, son 7 productos, lo único, el único detalle es que como que vienen enumerados cada cosa y me molesta un poco el hecho de que yo no los use según el número pero bueno eso es una cosa mía nada más porque vienen enumerados y me molesta un poco pero consta como les comento según yo de 6 productos, a ver son 5, si son 6 productos, ok? el primero que tenemos es una paletita de sombras, es el número 1, dice que es de The Eyeshadow Palette el empaque, la presentación está muy bonita, esta es una colección bastante neutral, o sea la paleta de sombras es muy neutral y es tirándole a frío, todos los tonos son prácticamente fríos, viene con un espejito y vean, es una paleta neutral, tenemos 1, 2, 3, 4, 6 tonos mate, que son los 3 de arriba, los 3 de abajo y los 3 de en medio son tonos metálicos la sombra más oscura es este de aquí que es un café muy oscuro que es el que yo utilicé y también la sombra, o sea todos son tonos cafés, todos son tonos cafés excepto este de aquí que es como un más salmoncito o como color rosita clarito todos los demás son tonos cafés y son tonos cafés fríos si a ti te gustan las tonalidades frías, creo que esta va a ser perfecta para ti hace tiempo que de hecho yo no tengo una paleta fría en subtonalidades frías y pues a las chicas que les gustan más esos tonos, creo que es la paleta indicada bueno como pueden ver hice un hello eye, usé el tono más oscuro de la paleta pero aún así no me parece que sea tan oscuro incluso creo que a la hora de aplicarlo en el párpado se ve ligeramente más claro en realidad todos los tonos mate que yo usé a la hora de aplicarlo como que se va un poco el color y se ve un poquito más claro de lo que se ve en la paleta de sombras por ejemplo ahí tenemos los tonos mates, algunos tonos mate ok, para que ustedes puedan ver, si se fijan este es el único color con un poquito más cálido y tenemos tres sombras metálicas que yo usé el cafecito, el más claro y hay otro como plateado, son esos tres tonos de ahí después tenemos el número 2 que es de contour palette que también es la que usé, también viene con un espejo y les mostraba en el tutorial que tenemos dos sombras para sellar o para iluminar el rostro uno un poquito más rosita y otro un poquito más amarillo yo usé el tono rosa, ambos son mate y después tenemos cuatro contornos los cuatro contornos son acabado mate por lo que puedo ver entonces toda la paleta es mate no tenemos rubor ni tenemos iluminador así como metálico y yo usé este contorno de aquí arriba el empaque ya por cierto está súper bonito también o sea ya como el detalle que hacen en las sombras los contornos siento que son más cálidos que por ejemplo pues la paleta de sombras entonces son como casi naranjitas como pueden ver seguimos con el número 3 y este es un plumín delineador que me encantó se me hizo súper pigmentado a la primerita pigmenta súper bien y aparte es acabado mate la punta me gustó mucho lo sentí súper cómodo no más es cuestión de ver la durabilidad pero el plumón me encantó tenemos el número 4 el número es el labial en barra un tono rojo acabado mate es acabado mate nada más que como yo traía pues una mascarilla para labios este como tipo gloss por eso se me ve como más brillosito pero es acabado mate un labial rojo pasión súper bonito como un rojo cereza tenemos el número 5 que es el delineador es un delineador de lápiz que tienes que sacarle punta y por último tenemos el número 6 que es un delineador negro para ojos que este también es el que usé en los ojos y pigmenta súper bien bueno esta colección creo que la vi en la bella dama si no me equivoco vi que publicaron por ejemplo el labial y hasta después a mi me llegó la colección entonces por eso como que tengo ese recuerdo que lo tienen en la bella dama pueden mandarles un mensajito ya saben que los dejo aquí abajito en el cuadro de descripción su información y bueno pues esa es la colección si quieren ver como es que hice este maquillaje usando estos productos vamos a iniciar con el tutorial bueno lo primero que voy a hacer es aplicar un poquito de base de maquillaje o de corrector como primer de ojos ok usando el número 1 la paletita de sombras de Sinless Beauty vamos a usar el tono más oscuro que es este de acá todos son tonos cafés no hay una sombra negra y voy a usar una brochita también de Sinless Beauty que este hice brocha doble para difuminar y como vamos a hacer un halo eye vamos a aplicar la sombra en los extremos de este lado y de este lado y lo difuminamos usando el otro extremo vamos a usar este tono de aquí y vamos a difuminar el tono café difuminamos todo alrededor de nuestro ojo y por último vamos a usar este tono y va a ser nuestro tono de transición y ahora si este lo aplicamos y difuminamos vamos a hacer un corte con nuestro corrector o el producto que ya hemos usado como el primer de ojos voy a usar un poquito de la sombra más oscura y difumino el corrector nada más la orillita vamos a comenzar a usar las sombras metálicas y primero usamos el tono café y lo aplicamos en las orillas y ahora usamos el tono del medio que es el más claro y este es el que vamos a aplicar justo en medio voy a usar un delineador con glitter plateado vamos a usar el plumín delineador ok, ahorita ya me apliqué mi base de maquillaje mi corrector y me apliqué poquito contorno líquido voy a usar la paleta de contour palettes que es el número 2 y esta paleta únicamente tiene dos tonos para sellar el área de las ojeras y tiene cuatro contornos esta paletita no tiene rubor así que voy a usar un rubor aparte pero vamos a usar este tono de aquí para retirar usé un poco de polvo suelto obviamente ya saben porque yo tengo piel grasosa entonces tengo que usar para sellar mi maquillaje pero voy a retirarlo y voy a sellar con esta paletita si ustedes son de piel seca pueden únicamente usar esta paleta de contorno y con esto sellar todo el rostro pero como yo aún así o sea, a pesar de que estemos en invierno pues hace bastante calor por las tardes entonces todavía tengo que usar mi polvo suelto para hacer el baking y ahora vamos a usar el contorno no estoy segura que tono usar yo creo que vamos a usar este de aquí a ver que tal y también hacemos contorno en nuestra nariz ok, ya terminé de hacer mi rostro y vamos a usar el número 6 que este es un lápiz delineador en color negro vamos a delinear nuestra línea de agua y nada más con el tono café más oscuro vamos a difuminar bueno, como sellar este delineador y difuminar y ahora nada más usamos el tono de en medio que es el que usamos en el centro de nuestro gelo eye para aplicar en nuestro lagrimal ahora seguimos con los labios usamos el número 5 que es el delineador rojo y ahora aplicamos el número 4 que es el labial en barra ok, y así es como terminamos el maquillaje nada más déjenme termino de arreglar el cabello y regreso con ustedes bueno, entonces el maquillaje ya ha terminado usando esta colección de Beauty Essentials espero que les haya gustado ya saben que toda la información de Sinless Beauty se las dejo aquí abajito en el cuadro de descripción así como también videos recomendados usando la marca de Sinless Beauty por si ustedes no la conocen y quieren ver un poquito más de qué colecciones tienen se los voy a dejar por aquí en recomendados los videos espero que les haya gustado los invito a suscribirse regalarme un like y nos estamos viendo en el siguiente video bye bye